Enhorabuena, nos ha encantado Gruyere, os la recomendamos y muchos éxitos. ¡Viva! ¡Viva los absurdos! ¡Ánimo, viva! ¡Los somos absurdos! Me ha parecido que la mejor obra que podéis ver ahora mismo en Madrid es Gruyere, de Alfonso Medellín Bucía y Patricio Estremilla. Nada, nosotros somos absurdos y nos gusta muchísimo, le seguimos desde hace mucho y nada, que todo el mundo venga a ver la función porque nos gusta muchísimo y está muy bien. Eso es una maravilla, como siempre. Eso es una maravilla, ellos como siempre. Pues viva el Teatro Absurdo, buenísima, la recomienda todo el mundo. Hay que venir a hacer Mundo Absurdo, Gruyere. Totalmente reconectado. Está súper divertida. Acabamos de salir del estreno y es que nos ha encantado, o sea, los absurdos ya son lo máximo, pero es que con esta obra... Yo no tengo casi voz, pero me he llegado para decir que me ha encantado. Pero muchísimo. O sea, para mí ha sido la mejor producción, de verdad. Se merecen todo lo bueno que les pase. Es clarante, crítica y además tierna. Tienes dos actorazos, maravillosa. Bueno, pues la obra una maravilla, o sea, no os la podéis perder porque es muy divertida. Es muy divertida, es realista, aunque dura y te reyes. Salimos de ver Gruyere. Quisiera verlo al Teatro Lara todos los miércoles. Muy recomendable. Imprescindible. Ha sido la hostia. Me he puesto el gerso de la leche. La canción una pasada. Que nos ha emocionado mucho. Nos ha encantado, enhorabuena. Tenéis que venir a ver Gruyere porque es la aura más redonda de los absurdos. Igual que el agujero del queso. Es una maravilla. O sea, hay que venir a verla y disfrutarla desde el mismo mundo. Por favor, venid a ver Gruyere. Esto es un must. Es un incondicional. Tenéis que verlo sí o sí. Os va a revolver muchas conciencias y hablan de auténticas realidades. Eso es muy grande. Absurdos. Mucha vida. Acabamos de salir de ver Gruyere de los absurdos y ya está muy divertida. Superdivertida. Tenéis que venir a ver aquí. Es maravilloso. Maravilla. Es gritar. Es gritar. Tenéis que venir a ver aquí. A ver ahí. Yo me he hincho de llorando, sí. Maravilla. Yo le reí. Por favor. I need to buy time and I want time to spend it with you.